vamos a continuar el trabajo en el siguiente capítulo que es este es este capítulo el mismo vale este tenemos para hacer la movida de la puntualidad mucho menos tiempo así que tenemos que recoger en g en jefe que está que ese es la estación donde estamos en la vía de 2 o de 2 o que ya me dirás tú qué quiere decir eso qué de nombre es ese de 2 o de 2 o cuál será hola vale esta es de 2 o es esta de aquí tenemos que llevarnos estos cuatro vagones vale y los tenemos que llevar a la fábrica de alimentos de hecho coinciden los colores con los con los cuatro vagones si tenemos que llevarnos los a la fábrica de alimentos perdón y meterlos en la vía c6 y por lo tanto esto es la fábrica de alimentos sí me estoy equivocando el botón todo el rato 6 y o sea hay que entrar por el sur oeste o por el noreste vamos a ver cómo es el mapa fábrica de alimentos vale vamos a entrar por el noroeste o sea de ésta vamos a salir hacia allá venimos por aquí tiquitín tiquitán y vamos a entrar por el noroeste vale dónde está esto nord perdón noreste entramos todo recto y ya está entonces dónde estamos vamos a a pillar nuestra locomotora a mira pero qué haga que está aquí la locomotora pensaba que no sé dónde no sé dónde está ahora me he perdido esta es no era ésta ok porque no me deja subir más yo quiero volar y subir ahí vale eran estas de aquí no qué es esto cf 151 cf 151 si este es vale pues no tengo que no tengo joder macho si es que vaya lío de teclas sé que es este juego antes de haber activado eso tendría que haber comprobado si hay algún si hay algún ítem por aquí que pueda rescatar por ejemplo aquí no en la caseta dónde está la caseta la caseta está aquí 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 podía haber un ítem hola bolígrafo papel fotocopiadoras un ordenador para que quiero un ordenador quiero ítems útiles como por ejemplo una una linterna o un farol que he perdido por ahí yo tenía un farol y lo he perdido no se puede subir la escalera arriba habrá algo aquí no hay nada no sé cómo conseguir los ítems otros ítems del juego bueno no importa vámonos rápido porque estamos perdiendo mucho tiempo que sólo tenemos media hora entonces lo que tenemos que hacer es sacar esta locomotora por esta carril de aquí sí verdad por aquí podemos salir sí sí de hecho es que se sale por aquí tenemos que llevar la locomotora esta hacia adelante entrar por el cual era el dos no este dos o y nos llevamos la y nos llevamos la mercancía venga rápido pero antes pero antes pero antes pero antes antes tenemos que desacoplar esto de aquí ¿cómo hago esto? fuera fuera y fuera ah vale espera hay que cerrar ahí para que no se escape el aire venga vamos a arrancar luz delantera luz delantera y la trasera en rojo está correcto así ¿no? sí ok quitamos el freno liberamos freno no, quieto, quieto, quieto el inversor hacia adelante y en marcha vale el freno de mano ahí nos vamos le voy a dar caña voy a ir rápido aunque sea imprudente por el tema de que no hay mucho tiempo frena ok, frenamos esto lo cambiamos para girar hacia allá y es la O es esta de aquí ¿no? entonces giramos por esta giramos por esta también esa está bien y esta es la derecha ¿no? creo que es así vale inversor hacia atrás inversor hacia atrás inversor hacia atrás lo había dejado en neutro vale vamos por aquí era la 2 O o sea por aquí está correcto bien, 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 bien hay que hacerlo rápido esto ¿eh muchachos? fíjate, fíjate ese es el lugar era 151 creo ¿no? el vagón el vagón el nombre del no sé cómo se dice en términos ferroviarios coche pero coche es para los pasajeros volquete ahí está vamos a ir acercándonos lentamente tras freno de mano vamos a asegurarnos de que eran estos sí, 151 y aquí vamos a enganchar y lo del freno también abrimos válvulas esto tendrá el freno de mano puesto así que esto se lo quitamos este tiene el freno de mano quitado freno de mano fuera y este también lo tiene fuera sí, menos mal que tengo el salto fantástico vale, pues ahora podemos retirar el freno de mano de la locomotora el inversor hacia adelante el tema de las luces creo que lo tenía que haber cambiado para dar la marcha atrás pero se me ha olvidado vale, pues vamos dándole ahora le podemos dar caña porque ahora que podemos volar este se va yendo hacia allá y nosotros vamos a preparar el camino para que salga por aquí ¿verdad? ok está a la derecha, muy bien este tiene que ser a la izquierda eso es creo que es a la izquierda ¿verdad? ahora ya no puedo volver a la a la locomotora de un salto eso es, por aquí a la izquierda la siguiente otra vez a la izquierda por aquí no es hola, hola, hola tengo que hacer todo el camino volando no sé yo si esto es lo más óptimo mira que bonito el paisaje tiene así como algunos bugazos de renderizado aquí este es a la izquierda quieto, así y ahora seguimos por aquí venga pasamos el túnel este pasamos el puente creo que es aquí y aquí ya hay uno que no sé a dónde va pero lo que hacemos es nos plantamos aquí vamos a mirar el mapa y vamos a mirar las órdenes C6 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 no, es ese ¿no? desacopla lo siguiente es en F en FF C6i y FF es esta ¿no? entramos por noreste es todo recto entonces es por aquí entonces es por aquí quieto por aquí por aquí por aquí por aquí C6 esta es esta es aquí así que como que es esta esta tiene que quedar hacia allá esta tiene que quedar hacia allá y esta tiene que quedar hacia ahí perfecto y esta ahí ya está lo tenemos todo encarrilado pero ahora lo que yo quiero es volver aquí a mi tren viaje rápido me cuesta no estás en una locomotora me cuesta 620 pesetas vale pues hago así mira hago así pongo así que estoy orientado y ala a correr para allá por aquí tengo que encontrarme con él con el con el mi tren es este aquí es donde he cargado verdad así que tiene que estar por aquí no no es este aquí no es donde he cargado porque había había un túnel a la salida aunque se parece bastante a esto es donde me perdí antes está por aquí no veo nada estoy perdido me he perdido me he perdido así que me quedo aquí en el monte veo el mapa eso ha tenido que doler no te preocupes por los daños vale he descarrilado por no ir pilotando el tren estás asegurado para el pequeño copago en el gestor de carrera para más tarde y se borrarán todas las tasas por daño de acuerdo vale entonces que ha pasado ah tu primer descarrilamiento no hay problema si no puedes permitirte encarrilar los vagones y terminar el trabajo considera tirarlo a un basurero para tomar otro vale ok pero yo lo que quiero es encontrar dónde está mi tren es que me gustaría debería haber aquí está mira aquí están esto ha sido el gran desastre bueno no pasa nada porque puedo hacer encarrilar qué hago lo puedo encarrilar aquí ok ok y la locomotora cariño dónde estás aquí vale y la locomotora hacia dónde está mirando quiero y si puedo darle la vuelta retirar tren de trabajo led cambiar desvío encarrilar retirar confirmar confirmar encarrilar vale pero la he retirado y dónde la he puesto ahora madre mía la he liao tren de trabajo led cambio vale vamos a hacer una cosa cargar partida no y sí aquí